Música Porque si los queremos ingenieros y los queremos en sus zonas de origen, nosotros queremos que tengan las herramientas, las destrezas y las competencias para ser líderes en temas sociales, productivos, políticos. Y eso requiere otro tipo de competencias que van más allá de la formación profesional porque requiere la capacidad de hablar en público, la capacidad de trabajar en procesos de conformación de equipos para el trabajo, la capacidad de incidir, de influir en las realidades de sus contextos. Entonces eso implica también para nosotros una escuela de política, una escuela de temas sociales, una escuela para la formación ética y obviamente para un buen ejercicio de la política. Aquí vienen chicos y chicas que han estado muy cerca de los procesos de violencia, de distinta índole, de distintas características, porque las zonas de Colombia han sufrido de violencia por distintos actores del conflicto. Pero para nosotros llegar aquí a utopía es llegar a la construcción de un sueño común y eso une a las personas y las une en otros objetivos y las catapulta a mirar nuevos horizontes. Y en ese sentido somos un laboratorio de paz. Aquí confluyen chicos prácticamente ya de toda Colombia con distintos acentos, con distintas historias, con distintas influencias. Pero lo que hemos construido aquí es una capacidad grandísima de convivencia, de trabajo en equipo, de proyectos conjuntos que hacen que esos temas por los cuales tantos años nos hemos dolido, que han tocado las familias de estos muchachos, porque han sido víctimas de la violencia de muchas formas, todo eso hace que mirando más hacia el futuro que hacia el pasado, los pone a pensar en pasar la página y en construir más que quedarnos en esas norias viciosas, en esos círculos viciosos de estar pensando en violencia y en replicarla y perpetuarla.